Andrés Finó, para con las bases llenas, es un placer tener de lujo a un grande liga como lo es Elías Díaz, hermano. Principalmente tú eres un cacha reconocido aquí dentro de la liga venezolana de béisbol profesional. Y para más, en el tenencia a los bravos de Margarita. Quiero saber si vas a jugar con el equipo isleño y bueno, hablarme sobre tu experiencia con los piratas de béisbol en el béisbol mayor. No, de verdad que gracias por la oportunidad y por la entrevista. Las ganas no me faltan de verdad de poder uniformarme este año. Estoy esperando poder tener el permiso necesario para poder jugar aquí. Y de verdad que la experiencia de este año fue grande. Un año de mucho alto y bajo. Una situación dura que pasamos con los piratas. Pero gracias a Dios, pues, me mantuve sano. Bueno, aprendí mucho y seguimos enfocados para el 2020. Actualmente eres agente libre, ¿no? Correcto. ¿Qué te frena para jugar con los bravos? Tengo que... estoy conversando con varios equipos y tengo primero que decidir con el equipo de donde vamos a estar y luego poder uniformarme. ¿Podrías adelantarnos con las bases llenas? ¿Cuáles son uno de los equipos con los que tienes conversaciones? No, no, no. En realidad no puedo adelantar. Son muchos los equipos que hay interesados. Gracias a Dios.